Hola que tal amigos soy Luis Miguel Trino Producciones y esta vez les traigo un tema muy interesante Transmisiones en vivo y les traigo a un asistente que está acá al lado mío Se preguntarán quién es y él se va a presentar Hola amigos yo soy el youtuber del canal Explorando con Emi Hoy voy a acompañar a mi papá como ser su asistente en esta transmisión que dice Me parece muy chévere me dice que vamos a cantar y yo no sé Así es estamos con Emi y vamos a cantar más adelantito Pero que vamos a hacer hoy o sea vamos a explicar cómo hacer una transmisión en vivo Pero desde el celular obviamente que si yo estoy en Instagram simplemente abro la aplicación y transmito Pero el requerimiento cuál es quiero tener efecto en mi voz Quiero ecualizar mi voz es más quiero tener un instrumento y no quiero grabar con el sonido ambiente Así que qué vamos a hacer vamos a hacer una transmisión conectando el celular a la consola Ya les voy a mostrar la consola que tenemos y cómo vamos a hacer eso Por ahora esta es la primera parte y pues nos vemos en la segunda parte que les voy a mostrar los equipos que tenemos Vamos Bueno amigos aquí tenemos nuestra consola Tenemos acá conectado previamente un micrófono en el canal 1 Acá está nuestro micro Unos audífonos para retorno Nuestra consola y también tenemos conectado Nuestro celular Es un iPhone Tiene un adaptador USB Que va conectado en la parte de atrás Este es el cable USB que va conectado a la consola Por tanto tienen que tener una consola USB Importante este dato Que sea la consola USB Y sobre todo que sea compatible Porque he encontrado algunas consolas que realmente no funcionan directamente Al menos con iPhone Entonces yo les recomendaría tener Yamaha Maki Y así van a un nivel más arriba Cualquier consola digital Cualquier consola digital Cualquiera de ellas les va a permitir conectar esto Entonces Ahora sí vamos a ir manos a la obra ¿Qué significa esto? Que vamos a probar Cómo hacer una transmisión Y más que hacer la transmisión Vamos a grabar un video con voz Con efecto Donde podemos ecualizar Darle más volumen Más medios Más efecto Así que ahí vamos Ya Y nuevamente les quería mostrar Les quería mostrar lo que vamos a necesitar El teléfono Un cable adaptador El cable USB conectado En nuestro consola Aquí tenemos Un cable XLR De micrófono Este micrófono Voy a usar Hola Hola Entonces bueno Si ven Vamos a trabajar en este canal Con una ganancia media Y algo de efecto Vamos a encender solamente el canal 1 Que es el que vamos a utilizar Y bueno Vamos a mandar por el máster Y aquí pues algo de efecto Vamos a configurar Cada consola Tiene diferente forma De trabajar En este caso Por ejemplo Nosotros tenemos Algunos efectos de acá Y vamos a usar Un River Hall 2 Si Que es un river Digamos en un cuarto Un poco amplio Que nos va a ayudar A Cuando cantemos A moderar la voz Bueno Siguiendo con esto Ahora mi papá Está conectando la guitarra Y solo yo voy a poder Ustedes y yo Vamos a poder Escuchar la guitarra Si les parece Súper Súper Cool Porque Yo Yo ya escucho la guitarra Si se escucha En serio No sé si ustedes Se escuchan Pero Si se escucha Y como mi papá Es muy bueno En la guitarra Si Muy bueno Vamos Al siguiente Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia La bamba Pues amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no le dejemos el título de la canción para que sea una sorpresa pero el título es la bamba entonces espero que les haya gustado y estoy adiosito, adiosito bueno amigos eso fue todo como dice Emi hemos hecho pues un pequeño video divertido, de eso se trata de divertirnos de divertirnos de divertirnos haciendo este canal y ustedes ven pudimos grabar un video entre los dos estaba en la silla bueno ahorita estoy cansado, adios bueno eso ha sido todo por hoy amigos se trata esto de divertirse de hacer cosas que nos llenan y ustedes vieron grabamos un video con lo que queríamos hacer lo mismo se puede hacer en Instagram en Facebook desde el celular simplemente conectan a la consola y voilà van a tener los mejores efectos ustedes pueden ver lo que más se acople a su voz a sus instrumentos he visto que mucha gente me ha pedido este tema pues por eso hemos hecho este corto video y espero que les haya gustado conmigo y además esa que decía que te llenas es que te llenas de alegría y de diversión eso amigos y nos vamos despidiendo Emilio adiós ya estoy cansado chau 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 Gracias por ver el video.